Hola, ¿cuál es tu nombre? Carla Carla, ¿es primera vez que saltas en Benji? Sí, primera vez que me lanzo Vamos, toma tu posición Uno, dos, tres La voy a bajar Después de bailar toda la noche Llevaré a ver el amarecer Después de bailar toda la noche Llevaré a ver el amarecer En el after party estabas en el balcón Fue cuando comenzó la situación Agarraste un amante y fuimos al sillón Tu piel es un desierto y cruzaste mi misión Una gota de sudor brotó de mi frente Rodó por mi mejilla y cayó en tu vientre Mientras te movías como un saludo El sabor siempre quedará en mi mente Soy capaz de ponerte en todas direcciones Capaz de llegar a todos tus rincones Sin hablarte de amor y sin decirte te quiero Ahora cierro los ojos y verás el cielo Ya sabes dónde es mi after party Cuando quieras solo ven a mi after party Desde Santiago de Bogotá y vuelvo a Cali Ahora solo sígueme a mi after party ¿Ya? ¿La otra también? Ahora necesito que... Espérate, espérate, espérate Déjame seguir Ese es gato Yo necesito entrarte Esto primero Antes de que entres tú ¿Ya? Ya No sé si cachaste pero pesa más que la de tu Vamos, vente Hola, estoy con vida Y nadie se va a morir Perla, describe la sensación Única, no, no, no tiene descripción Oye, recomienda Mundo Dinamo Lo recomiendo totalmente, Mundo Dinamo Vacan, que te vaya bien, chao Gracias por ver el video